Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ERR video número 18 Barrer. Yo barría. Tú barrías. Él, ella, usted barría. Nosotros, nosotras barríamos. Vosotros, vosotras barríais. Ellos, ellas, ustedes barrían. Nosotros barríamos la casa todos los días. Comprender. To understand. Yo comprendía. Tú comprendías. Él, ella, usted comprendía. Nosotros, nosotras comprendíamos. Vosotros, vosotras comprendíais. Ellos, ellas, ustedes comprendían. Yo comprendía. Yo comprendía la clase de computadores muy bien. Meter en. Yo metía. Tú metías. Él, ella, usted metía. Nosotros, nosotros, nosotros metíamos. Vosotros, vosotras metíais. Ellos, ellas, ustedes metían. Ellas siempre metían el dinero en el bolso. Prender. 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 To turn on. Prender. Yo prendía. Tú prendías. Él, ella, usted prendía. Nosotros, nosotras prendíamos. Vosotros, vosotras prendíais. Ellos, ellas, ustedes prendían. Ustedes prendían. Ustedes prendían la luz sólo cuando nosotros la necesitábamos. Poseer. Poseer. To possess or to own. Yo poseía. Tú poseías. Él, ella, usted poseía. Nosotros, nosotras poseíamos. Vosotros, vosotras poseíais. Ellos, ellas, ustedes poseían. Mi tío poseía mucho dinero. Cometer un error. To make a mistake. Yo cometía. Tú cometías. Él, ella, usted cometía. Nosotros, nosotras cometíamos. Vosotros, vosotras cometíais. Ellos, ellas, ustedes cometían. Ella cometía muchos errores. Toser. Yo tosía. Tú tosías. Él, ella, usted tosía. Nosotros, nosotras tosíamos. Vosotros, vosotras tosíais. Ellos, ellas, ustedes tosían. Mi hija tosía mucho cuando estaba enferma. Tejer. To crochet, to weave or to knit. Yo tejía. Tú tejías. Él, ella, usted tejía. Nosotros, nosotras tejíamos. Vosotros, vosotras tejíais. Ellos, ellas, ustedes tejían. Ellas tejían. Ellas tejían en la escuela porque era obligatorio. Absorber. Absorber. To absorb. Yo absorbía. Tú absorbías. Él, ella, usted absorbía. Nosotros, nosotras absorbíamos. Vosotros, vosotras absorbíais. Ellos, ellas, ustedes absorbían. Las plantas absorbían. Los minerales. Conceder. 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 El consulado francés concedía mi visa de turista en el año 2016. Ellos, ellas, ustedes sorprendían. Los padres sorprendían a sus hijas con regalos muy costosos. Proceder, to proceed. Cuando empezó a llover fuertemente. Este es el círculo de verbo número 18 del imperfecto de los verbos terminados en ER. En esta clase o en este video estudiamos los verbos barrer, comprender, meter, prender, poseer, cometer, toser, tejer, absorber, conceder, sorprender y proceder. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbo número 18 y aquí tenemos los 12 verbos con sus respectivas raíces. Para conjugar estos verbos en tiempo imperfecto con cada uno de los pronombres personales. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Marca este video como uno de tus favoritos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Spanish Verbed Conjugation La conjugación de los verbos en español